Hoy cumplo 18 años Y es el peor día de mi vida Marcos, prométame Que va a seguir su voz Siempre Contracorriente Marcos Ramírez, prométame Primero fue su tata, ahora su mamá Solo falta usted allá arriba Marcos Ramírez ¿Y de tu mamá? A ella siquiera hay montaña que la reemplaza Sin colegio no hay casa Una educación superior debe ir a recibirle a la gente de clase alta Viene, deja a la chiquita en paz Y usted de nuevo acá Usted tiene que ser Marcos Ramírez Me suena de algo ese nombre ¿Aquí? Mando yo Mucho gusto Marcos Ramírez Me parece que para el fútbol también es un crack Por esos traumas Complicados de superar Precisamente por esos traumas Es que tenemos que ayudarle No, déme situarle uno 21, 23, 75, 47 Ya llamé a la policía, a los bomberos Hasta el museo Este es mi planeta Un carajo de valores Dos mil amigos ¿Cómo haces para tener tantos? Yo solo tengo tres amigos Es un momento que quiero recordar Tienes un libro que se llama Para su mamá Para mí Es Dios Porque lo esencial es invisible entre los ojos Estamos a solo una semana del inicio del torneo colegial BAC 18 Cuya sede en esa fase eliminatoria Será esta cancha del colegio San James Y todo esto le está pasando Justo a alguien que tiene un talento especial para el fútbol Esta es una oportunidad única Por el gol Con la marca ¿Qué mejor he venido? El dolor que estamos En el mundo real la gente sufre ¿De qué está hablando? De que yo sé que es mi papá ¡Espiro Libre! ¡Narjaron! ¡Chuck! ¡Chuck! Libre, respondame, ¿qué hago, Luis? ¡Chuck! ¡Sacidme, Carlos! ¿Qué más quiere de mí? ¿Qué más? Mi propia voz